El Centro Histórico de San Salvador se ha vuelto muy popular en los últimos años y en los últimos meses ha sido muy visitado debido a su reciente atractivo, la recuperación de la calle Rubén Darío. De acuerdo con el historiador Carlos Caña Dinarte, la calle Rubén Darío fue inaugurada un 23 de julio de 1938. Queremos llevarle a través de nuestro programa a ver un poco de los antiguos edificios que forman parte del Centro Histórico y por supuesto esta famosa calle. Iniciamos con la Catedral Metropolitana de San Salvador, en el corazón del Centro Histórico. Es la iglesia principal de la Arquidiócesis Católica de San Salvador. Fue construida entre 1956 y 1999 con estilo bizantino y romano conservado. A un lado de ella destaca la bella arquitectura del Palacio Nacional. Este albergó a los tres poderes del Estado entre 1905 y 1911. Justo a un costado del Palacio Nacional encontramos este edificio que hoy funciona como un centro textil. Su construcción fue en el año 1920. Uno de los edificios más llamativos es el histórico edificio de la Central Centro, conocido como el Telégrafo. Fue construido en el año 1936. El 4 de octubre de 1942 se decretó el Reglamento para el Establecimiento y Operaciones de Estaciones Radiodifusoras. Este otro es conocido como Antonio Bow. Fue construido entre 1923 y 1927 con un estilo de arte new book funcional. Entre todos estos antiguos edificios, hoy destaca el moderno mercado Ula Ula, que ya abrió sus puertas esperando para que usted pueda visitarles y apoyar a los establecimientos. Ahora le llevamos al Teatro Nacional. Es uno de los espacios escénicos más importantes del país, construido con estilo del Renacimiento. La primera piedra de este lugar fue puesta en el año 1911 y en el año 1917 se llevó a cabo su inauguración. Por decreto legislativo fue declarado Monumento Nacional el 16 de febrero del año 1979. El teatro se compone por siete salas, las cuales se han utilizado a lo largo de los años con diferentes propósitos. Tal es el caso de la sala Café Teatro. En un inicio se utilizó como un pequeño restaurante y bar, y hoy día se utiliza para la presentación de libros o exposiciones. La sala de cámara, ideal para recitales de piano, guitarra, lecturas dramática, poesía y otras opciones culturales. En ella pueden estar 90 personas bien ubicadas. Por el momento, debido a la pandemia, solamente se está permitiendo la mitad de personas en cada una de las salas. El Salón Foyer es también uno de los atractivos más sobresalientes del teatro. Es utilizado para exposiciones y eventos de carácter cultural y social. Los detalles se pueden apreciar muy bien estando en este salón. Y la principal, la Gran Sala María Barata, quien ha sido reconocida como Mujer de las Américas. Esta sala es destinada a espectáculos profesionales de gran formato, como conciertos y festivales. Cuenta con 550 butacas. En su techo se observa una pintura elaborada por Carlos Cañas. Esto es solo un poco de lo que se encuentra en la calle Rubén Darío. Le hacemos la invitación a que pueda visitarla y conocer más de la historia de nuestro país. Para este es El Salvador, Brenda Granados.